Luego de ser retenida por más de 24 horas por habitantes de la comunidad de Canán, Alejandra Aranda Nieto, candidata a la alcaldía de Sintalapa por el partido Chiapas Unido, fue liberada junto con otras 27 personas que fueron capturadas por la propia población. La aspirante dijo que se encuentra bien de salud, no dijo si la liberación o por ella se pagaron dos millones de pesos que pobladores exigieron y culpó del secuestro a Carlos Esponda Montesinos, su contrincante del Partido Verde Ecologista de México. Entre las personas retenidas estaba la hermana de Alejandra Aranda, Jimena y su hijo de cuatro años de edad. Yo procedo legalmente, no con los insultos como lo hacen los candidatos que me han enfrentado y por supuesto me han faltado el respeto. Estuvimos precisamente hace unos días en la delegación de gobierno firmando el pacto de civilidad y ahí se levantó Carlos Esponda y directamente me amenaza.